Superar dificultades y sobreponerse a las decepciones es una obligación para los pilotos. Quedarse anclado en el pasado solo es síntoma de debilidad. De ahí que Jorge Lorenzo haya dejado atrás un difícil 2014 para volver a ser el más rápido esta temporada. Jorge, estamos a principio de año. ¿Qué diferencia con el año pasado? Pues sí, 5 kilos de diferencia con respecto al peso y una moto más competitiva, un equipo con más esperanzas, con más ilusión. ¿Qué le han enseñado las motos a Jorge Lorenzo? Bueno, más que las motos este deporte. Desafortunadamente no pude estar muchos años estudiando. Tuve que dejar la escuela bastante pronto porque entre mi padre y yo decidimos apostar por las motos al 100%, entrenando cada día en vez de compaginar el 50% de los estudios. En ese momento era importantísimo hacer resultados y no realmente nuestro sueño se acababa. Mis sueños se acababan y tenía que dejar las motos. Pero considero que mi deporte me ha dado la oportunidad de viajar mucho, de conocer muchos países, siempre estar rodeado de personas más mayores que yo y con mucha experiencia. Entonces eso me ha dado mucha vida. Y otras personas que tienen estudios y quizá tienen más conocimientos que yo en muchas cosas, pero no tienen esa vida que yo he podido tener. ¿Un Jorge Lorenzo padre haría lo mismo con su hijo? Yo intentaría que no. Yo creo que no hay que obligar a tu hijo a hacer algo o no hacer algo. Pero yo intentaría que no se dedicase a ser piloto. En los boxes se aprende mucho, se tienen muchos compañeros de equipos. ¿De cuál guardas un especial recuerdo o de quién es de quien más has aprendido? Yo creo que Rossi es un tío muy completo. Es un piloto con mucha experiencia, que ha ganado mucho y que trabaja mucho. A pesar de lo que ha conseguido, trabaja mucho. La llegada de Marquez a MotoGP ha sido un boom. ¿Le duele a Jorge Lorenzo que parece que se ha olvidado la gente de que eres bicampeón del mundo? No, yo parto de que a mí no me duele nada. Porque parto de la mentalidad y de la tranquilidad de que yo soy un privilegiado por tener la vida que he tenido, por haber cumplido siempre todos mis sueños. Y bueno, la llegada de Marc ha sido un revulsivo para todos nosotros porque él es el más joven y ganó en su primer año. Y encima en su segundo año, pues ahora soy. Entonces eso es una gran motivación para intentar batirle. Pero nosotros tenemos la convicción de que si conseguimos hacer una moto mejor, y si yo estoy en mis mejores facultades, se puede batir. Y eso sería un reto conseguido súper satisfactorio. Más que si no hubiese un rival tan difícil. Y eso es lo que más me motiva. De tu carrera deportiva, ¿un rival con el que te quedes? Yo creo que una combinación entre Stoner, Márquez y Rossi, ¿no? Un poco por detrás Pedrosa. Dani es un piloto súper fino y si tiene la moto a punto es prácticamente invencible. Pero quizá pues hasta ahora le ha faltado la regularidad suficiente para ganar un mundial. Que sí que han conseguido Márquez, Stoner y Rossi, ¿no? Stoner es un piloto, quizá el talento más bestia que he podido ver en los circuitos en toda mi carrera. Y Márquez pues tiene un talento parecido al de Stoner, pero además es muy regular y muy ambicioso. Nunca se conforma con quedar segundo. Siempre quiere ganar en cualquier circuito, en cualquier circunstancia. Y Rossi es muy pillo, es muy listo, muy inteligente encima de la moto y es muy difícil ganarle en el cuerpo a cuerpo. Si tienes un ritmo muy similar en carrera es muy complicado batirle en la última vuelta. De la persona de la que más has aprendido a lo largo de tu vida, ya no solo en el panorama deportivo. Hombre, con mi padre he pasado gran parte de mi vida. Entonces mi padre, no solo eso, no solo he pasado gran parte de mi vida, sino que me ha enseñado también. No todo el mundo quiere lo mejor para ti e intenta enseñarte lo que ellos saben de la vida. Mi padre lo hizo, a veces se equivocó, a veces, la mayoría de las veces tenía razón. Y yo cogí lo que pensé que tenía que coger. ¿De lo que más orgulloso te sientes y cuál ha sido tu mayor cagada? Lo que más orgulloso me siento, lo que he sabido cambiar a lo largo del tiempo, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Y lo peor, no me suelo arrepentir mucho del pasado, porque la vida perfecta no existe y todo el mundo comete errores. Pero también hay que ser lo suficientemente humilde para aprender del pasado y lo que se ha cometido. Así que quizá algunos berrinches que he cogido cuando las cosas me han ido mal, algunas cosas que he dicho en momentos calientes. Pero bueno. ¿Hay algún momento en el que no te hayas reconocido, hayas dicho a este no sello? Ha habido tantos que no te podría decir ninguno, pero por suerte no se han visto en público. Oye Jorge, eso es la actualidad, pero una vez, una persona que ya ha sido campeona del mundo, fue niño. ¿Qué queda de ese niño? Bueno, ese niño, pues la curiosidad, siempre ha sido muy curioso. Me gusta intentar aprender cosas que todavía no sé. Y luego, pues esa sangre competitiva que siempre he tenido dentro de mis venas. Siempre quiero ganar y no me gusta perder. Y eso yo creo que es lo que me lleva a levantarme cada día con el objetivo de ser cada día mejor. La victoria es el objetivo de cualquier piloto y el destino para un niño que siempre tuvo claro lo que quería. Llegar a lo más alto en el mundo de las motos. Y esa rebeldía de otra época, hoy se ha traducido en un campeonato del mundo de 125, otro de 250 y dos títulos en MotoGP en los 200 grandes premios que ha disputado.